Un poco sabor agridulce, porque la primera tenía muy buena pinta, estábamos en segunda posición, lo que nos metía totalmente en la pelea para la final, y bueno, una pena no haberlo podido culminar esa buena posición en la primera regata, pero bueno, creo que tenemos que estar contentos con las mejoras que hemos hecho. Hoy han habido buenas salidas, especialmente la primera, y nada, seguiremos trabajando para llegar lo antes posible. No es nuestro tiempo todavía, hoy nos sentimos, o en este evento, que nos sentimos mejor que los resultados que tuvimos, especialmente hoy, donde estábamos en la frente, y con una brisa normal, podríamos terminar el segundo en la carrera, pero sí, necesitamos continuar empujando, esta es una larga temporada, y nos viene nuestro tiempo. Sí, hoy realmente pensamos que hemos navegado mejor de lo que muestra el resultado, una lástima, porque bueno, parece que aún nuestro momento no llega, pero bueno, seguiremos trabajando para que sabemos que cuando toque va a llegar, y va a ser para quedarse. Nos sentimos, bueno, un poco tristes con el resultado, hemos corregido cosas que ayer fallamos, pero han fallado otras, así que bueno, nos vamos, eso, un poco chafados, pero estamos trabajando en la buena línea, y creemos que los resultados van a llegar, obviamente. No hay nada más, ya. A ver, sí, un poco más aquí. Vamos a ir más fuerte aquí. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy bien. Es un día especial para la equipo francesa. Nos regresamos de muy, muy lejos, como en la semana pasada, y creo que la equipo empuja muy fuerte desde el comienzo de la temporada para mantener la curva de aprendizaje, así que me siento muy feliz. Estoy muy contento, creo que llegamos muy lejos, fuimos la última temporada, y desde el principio de la temporada, todo el mundo trabaja duro y inteligente para avanzar, y hoy es genial. Durante la final, me impresionó porque los niños no han cambiado la velocidad de Winch, y ahora, me impresionó todo lo que tenía para dar la aile que Kévin quería. Y a veces, yo la veo serrer las manos, tener la niac, y se arrastar para que la ganamos. Y fue genial. Sí, fue un poco calor. Yo no veo nada, porque yo estaba todavía en el grado, un poco en el azul. Pero yo les viven bien se aproximó. Y había nada más que hacer, era de grader más fuerte con Mathieu, y de dejar los otros contactos con los americanos. Y lo hicieron muy bien. ¿Tienes bien? Sí. 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 ¡Suscríbete! 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 Vi har helt sikkert forbedret os siden i går, men sandheden er også, at konditionerne i dag var bedre for os. Vi kan ikke sige, at vi er blevet gode til at sejle i bølger fra i går. Vi har bare haft mere flat vand i dag, og det er noget, som er sjove for os. Så vi må hjem og arbejde på det, og finde ud af, hvordan vi kan gøre det bedre i bølger. A bit of wine, Nico. Yeah. Get 40, nice tack everyone. Good lefty here. Copy. Coming, 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 coming. Choppy. Yeah, buddy. Choppy. Very choppy. Yeah, so we got a bit of time now until Dubai. We, of course, gonna keep looking at the data, but we're gonna try to sail as much as possible together as a group. Because I think that's what we're missing at the moment, and really just race. Because I think now we have the skills on the boat, but we just miss the racing a bit. Yeah. Going board. Turning. Slow. Good pressure on exit, guys. Can you kiss and go? Yeah. Going for a head up to the side. Three. One. Heading up here. Happy to go, H1.